Él nunca falla, cada día, cada hora, nunca falla, él quita la piedra y sobre pasa la muralla, yo. Yo no le das la talla, Él nunca falla. Él nunca falla. Cada día, cada hora, nunca falla. Él quita la piedra y sobre asalas muralla, yo no le das la talla, Él nunca falla, yo, yo. Seguimos a fires. En él mi mirada pues nunca me falla, sin miedo a ninguno le damos la talla Se mueve y no somos estatuas No se tira la toalla, sale el ratón de la malla El canto pendiente si pasa la raya, caen en su propia trampa En el principio también el final, de tu mundo despierta Llena sus gracias amor y bondad, solo él me sustenta Pudo el amarme antes que todo esto empezara Ando libre por su sangre, fui un bandido antes que él me encontrara Lo siento cada vez que fluyo en un verso Adorando el dueño de nuestro universo Uniendo los versos de modo perfecto Listo con los míos, no pierdo el concepto Ya no hay pretexto para no poder reconocerlo Nunca falla, cada día, cada hora nunca falla El quitar la piedra y sobrepasar la muralla No, no le da la talla Nunca falla, nunca falla Cada día, cada hora nunca falla El quitar la piedra y sobrepasar la muralla No le da la talla Nunca falla Él nunca falla como un Kevin Durán Baja con un turbante como un loco de Irán No tanto lo que son ni son todos los que están En lo que la chave viene llega entonces un sultán El guerrero me dijo que rompa por eso rompimos Hace rato que dejamos los negocios clandestinos Yo que conduzo en el camino Por eso voy subiendo rápido como el corre camino Él nunca me falla, no Y nunca me deja sol Yo no tengo pistola, no Y tampoco tengo coro Es siempre la recia Y rapea con sabiduría y conciencia Y los que me desprecian Hago siempre oraciones por ello en la iglesia Ya pelé la papa pa' el puré Ya yo mis procesos superé Estaba en baja pero me elevé O me elevaron ¿Cómo fue? Vivo por Cristo, mi hermanito Casi 20 estamos en Puerto Rico Después de eso pasa en todo domingo Nunca falla, cada día, cada hora nunca falla Él quita la piedra y sobrepasa la muralla No, no le da la talla Él nunca falla, ay, 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 ay Nunca falla, cada día, cada hora nunca falla Él quita la piedra y sobrepasa la muralla No le da la talla y nunca falla Dímelo, chefe Dice el señor que ama la justicia Y que no abandona a quienes le son fieles Dice el señor que los protegerá para siempre Pero acabará con la descendencia de los malvados Dímelo, efecto Pa' piloto de área norte Uniendo lo que está dividido En la unión hasta la fuerza Que el nombre de Cristo Y que no abandona a quienes le sonveron